Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 8 de febrero del año 2024 les traemos la noticia de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Los municipios turísticos de Canarias se convierten en referentes como destino de descarbonización. Precisamente esta mañana la AMTC en una rueda de prensa daba los detalles sobre este nuevo proyecto. Esta mañana la sala polivalente del Museo Hélder de Las Palmas de Gran Canaria ha acogido la rueda de prensa de presentación del proyecto sobre descarbonización del destino Canary Green. La vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canaria y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, y la directora de Ventas, Administraciones Públicas y Grandes Empresas Canarias de Telefónica, Carmen Gloria Rodríguez, durante el acto de granaron los detalles de este proyecto, así como los ejes de actuación del mismo. El Plan de Sostenibilidad Turística es un plan pionero creado entre la AMTC y la empresa adjudicataria telefónica, que ha recibido el contrato por un valor de en torno a 8 millones de euros. Además cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y la Consejería de Turismo. El objetivo es implementar diferentes proyectos pilotos en los 13 municipios que conforman la asociación para contribuir a generar un destino más seguro y sostenible, desarrollando cuatro ejes de actuación. Para nosotros ha sido un éxito este primer paso que se ha dado desde la asociación, el poder concurrir a esta convocatoria de los planes de sostenibilidad turística, conjunto con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Turismo, de los cuales a partir de hoy damos el pistoletazo de salida posteriormente a esta rueda de prensa con la convocatoria de los compañeros que conformamos la asociación para ya empezar a poner en marcha lo que son los diferentes proyectos. Agradecer a la Consejería de Turismo, en representación del Viceconsejero, la apuesta que se ha hecho con esta asociación de municipios, porque somos pioneros y como he dicho, es la primera vez que confluyen 13 municipios turísticos de Canarias en la historia turística de Canarias. Esto nos va a dar, pues el éxito de este proyecto nos va a dar, pues rédito para seguir presentándonos a otras futuras convocatorias y mostrar precisamente que si juntos creemos en lo que hacemos y sobre todo confluimos en todos los intereses, pues nos irá mejor al destino turístico de Canarias. Para esta Consejería de Turismo y Empleo es un proyecto novedoso, innovador, ejemplificante, esperamos que sea en todo nuestro archipiélago, que además sustenta dos líneas estratégicas de las políticas públicas que pretende esta consejería, que tiene que ver con la digitalización y la sostenibilidad. En esas líneas en las que queremos trabajar este tiempo y en las que ya estamos trabajando en distintas reformas del bloque normativo, pues estamos perfectamente alineados en este proyecto. Por eso vamos a colaborar, como no puede ser de otra manera, con la gobernanza que tenemos que hacer de estas cosas, con cooperación y coordinación interadministrativa. Lo que se trata es de contribuir a generar un destino mucho más sostenible desarrollando cuatro ejes de actuación. Un primero que va implicado a hacer medidas de la sostenibilidad del destino, otra parte dedicada, el eje 2, que iría dedicado a la eficiencia energética, fomentar también la movilidad sostenible, como por ejemplo poner puntos eléctricos para recarga de vehículos. Un tercer eje más orientado a la digitalización, a la transformación digital. Y por último, la parte de concienciación, comunicación del proyecto y el fomentar el que se use y el que tengamos una serie de atributos que nos identifiquen y de certificados que nos identifiquen como un destino seguro y sostenible. Para todas las mujeres de nuestro municipio, si están interesadas, el próximo mes de abril se va a realizar por parte del Ayuntamiento de Mogán un viaje a Bilbao. La Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán está organizando un viaje para mujeres del municipio a Bilbao el próximo 25 de abril hasta el 28 de abril. Disfruta de unas jornadas turísticas, culturales y sociales en la ciudad más poblada del País Vasco. Bilbao, con el Museo Guggenheim como gran símbolo internacional, es la puerta al universo cultural vasco, una ciudad que es ejemplo a nivel mundial de transformación urbanística y que ha mantenido una cultura y señas de identidad que la hacen única y singular. El viaje tiene un coste de en torno a 625 euros e incluye billetes de avión, estancia en Hotel Cuatro Estrellas a media pensión y visitas al Instituto Vasco de la Mujer, entrada al Museo Guggenheim y visita guiada a la Playa de la Concha, entre otros lugares. Para todas las interesadas pueden reservar hasta el próximo día 25 de febrero contactando con la Agencia de Viajes La Molina a través del 928-18-5950. Desde la Concejalía de Igualdad hemos organizado un viaje del 25 al 28 de abril para mujeres donde visitaremos la ciudad de Bilbao, allí podemos entrar al Museo Guggenheim, también visitaremos el Instituto Vasco de la Mujer que fue el pionero en España, visitaremos la Playa de la Concha y San Sebastián con una visita guiada. En definitiva es un viaje muy completo, toda la información está ahí en el número de teléfono que aparece en la información en el cartel, donde en Viajes La Molina pueden llamar y le informan de todo lo que va incluido y invitarles a que se animen y que pasen por allí y vayamos de viaje todas juntas. Recuerden que es muy importante que el último día para la inscripción sería el 24 de febrero. Y el municipio de Mogán está nuevamente de enhorabuena porque los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de Mogán se han clasificado para esa gala de integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El recinto cultural La Quinta fue el escenario este miércoles de la 22ª gala de la inclusión del Carnaval de Galdar 2024 en colaboración con la Asociación Comsi, un evento pionero en Canarias en el que participaron 18 centros de toda la isla, lo que supone cerca de 500 personas. La gala se dividió en tres categorías de concurso, la individual con 8 participantes, la de parejas con 7 participantes y la de grupos con 10. 5 participantes de cada categoría estarán presentes en la gala de integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del próximo miércoles 14 de febrero. Precisamente, en la categoría de grupos participaron este año los usuarios del Centro Ocupacional de Mogán con la fantasía Barrio Chino, un divertido espectáculo de temática asiática preparado por Pepito en el que se mezclaba la cultura del Lejano Oriente con el arte de España. La actuación no dejó indiferente al público asistente, ya que contó con cambio de vestuario y hasta unas violeteras cantando cuple en chino. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes, día 9 de febrero y comenzamos con el archipiélago. Decirles que para la jornada de mañana está vigente ese aviso de prealerta por fuertes vientos en las Islas Canarias. Comenzamos, como digo, con la previsión del archipiélago. En la jornada de mañana parece que se va a ir disipando poco a poco esa calima que nos ha venido acompañando en las últimas horas. También tendremos cielos cubiertos en prácticamente todas las islas, presencia sobre todo de nubes altas y alguna probabilidad de chubascos en el noroeste de La Palma y también al norte de Lanzarote, que serán más intensos. En cuanto a la dirección del viento, será viento de componente oeste. Y en cuanto a las temperaturas, habrá un leve aumento de las mínimas y un leve descenso de las máximas. Si pasamos a la isla de Gran Canaria, podrán ver esa presencia de nubes altas en la jornada de mañana que nos acompañarán también con alguna probabilidad de chubascos algo débil en la isla de Gran Canaria en el día de mañana. Los vientos serán de componente oeste. También descenderá esas temperaturas máximas, aunque habrá un leve aumento de las mínimas. Y la calima, que tenderá a disiparse también en las últimas horas en nuestra isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, también esa presencia de nubes y claros durante la jornada de mañana. Alguna nubosidad alta. Temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima. El viento será de dirección variable, aunque predominará la componente oeste. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse informados. Disfruten de la tarde y que tengan buen día.